Ok hermano, vamos a Apocalipsis 3 hermano, si Yeshua, no Elías, no Elías Bueno hermano, vamos a ver este mensaje a Sardis, que según hermano, pues etimológicamente hablan Si, en este capítulo 3 tenemos las últimas tres iglesias, o los últimos tres mensajes, Sardis Antigua capital de Lidia, y quiere decir Sardis, etimológicamente hablando, los que escapan o los que han quedado Los que escapan de quien, así es, de las garras del diablo hermano, de Satanás, de Egipto, los que han quedado, el remanente Escribe al ángel de la iglesia, ya hablamos, verdad, ya por favor, ya Escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios Pero es un solo espíritu, verdad, no son siete, ¿quién lo tiene? El mismo que es el Espíritu Santo, Yeshua Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, del 1 al 3, es para la iglesia apóstata Y el 4, es para la iglesia verdadera Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto Tienen nombres, ¿verdad? Católicos, evangélicos, presbiterianos Tienen nombre, 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 de que viven pero están muertos Sé vigilante Un llamado Crees que tienes vida, crees que tienes Pero estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Bueno, no son nuestras obras, siempre son las obras de Dios Y las obras de Dios son perfectas Entonces, aquí hermano, nos deja ver que hay un grupo Que es la iglesia apóstata Que sus obras son imperfectas Y algo imperfecto no sirve A la basura lo imperfecto, no sirve Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Guárdalo O sea, ponlo en práctica Y arrepiéntete Deja de decir estoy arrepentido A ver, Eduardo, ¿estás arrepentido? Bueno, mejor, se cayó Mejor guardar silencio Así, sí, estoy muy arrepentido Ok, hermano Sí, ¿estás arrepentido? Queremos verlo por obras Arrepiéntete Pues si no velas, si no te arrepientes Vendré sobre ti como ladrón nocturno Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras Sus almas ¿Con qué? Con el pecado Con el pecado y con las doctrinas Y andarán conmigo en santidad Vestiduras blancas Las del Espíritu Santo Caminando en santidad Porque son dignas El que venciera será vestido De vestiduras blancas Bueno, hermano Ya tenemos hoy en parte Esas vestiduras En parte Porque, hermano Pues todavía no tenemos el cuerpo glorificado Y las vestiduras blancas Incluyen ese cuerpo glorificado Y no borraré su nombre del libro de la vida Entonces, sí puede ser borrado el nombre Del libro de la vida Estamos por gracia Y no hay salvos Siempre salvos Y confesaré su nombre Delante de mi padre Y delante de sus ángeles Pero también dice Que si no confiesas tú El nombre de Dios Si no predicas el Evangelio Él tampoco, hermano Te va a guardar, hermano El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Y luego el mensaje a Filadelfia Que quiere decir amor fraternal Filos es amor Delfos, Filadelfos Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo Yeshúa El único santo El verdadero El único verdadero En ti y en mí no hay verdad Somos mentirosos Y engañadores Y adúlteros Y envidiosos Y nacimos en pecado Todos Todos El que tiene la llave de David ¿Quién tiene la llave de David? Daré O pondré en su hombro la llave ¿Verdad? Dicen Isaías 22 El que Abre y ninguno Cierra y cierra Y ninguno abre O sea, tiene todo el poder Y la autoridad Yeshúa Él tiene las llaves De la muerte Y el Hades Yo conozco tus obras ¿Nuestras obras son buenas? No He aquí que He puesto delante de ti Una puerta abierta ¿Quién es la puerta abierta? Ok Pero no es una puertota Así espaciosa hermano Es una puerta angosta Para entrar por ella Hay que humillarse Hay que morir a la carne Si no, no pasas En cambio Hay una puerta angosta Y espaciosa Y ancha Que es la del diablo hermano Y ya sabes A dónde lleva Así es He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Bueno hermano Más bien no tenemos fuerza Eso de poca fuerza Ya todavía es mucho Aunque no tienes dinero Aunque no tienes fuerza Aunque eres vil y menospreciado Has guardado mi palabra O sea hermano La has puesto en práctica Guardar es Poner en práctica Y no has negado mi nombre Y mi doctrina He aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Bueno hermano Yo aquí veo a los sionistas Los sionistas son judíos Pero en realidad no lo son Porque no les importa La Torah de los judíos Por supuesto que los sionistas Son judíos Mi hermano Abel Son házaros No hermanito O hermano Bueno ok Todos esos son judíos Hermanos Los Rochas Rockefeller Todos esos son sionistas Y son judíos de nacimiento Con certificado ¿Quién controla Europa Hace siglos Por favor hermano? El poder económico judío Es el poder económico judío Hermano Así es Así es Si Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se posen a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra ¿A qué hora de prueba Se refiere? A la gran tribulación hermano He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Te robe tu corona Te quite las promesas Te quite tu paz ¿Quién no las quiere robar? Satanás Con su doctrina Con la iglesia apóstata Al que venciera yo le haré columna En el templo de mi Dios Hermano Ahí está en Apocalipsis 21-2 Y escribiré sobre él El nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad De mi Dios ¿Cuál ciudad? La ciudad celestial La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo Que vio Juan descender De mi Dios Y mi nuevo nombre El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Y terminamos con el mensaje A la odisea hermano Que es la última edad De la iglesia Antes de ser arrebatada hermano Y pues aquí vemos claramente Por lo que está pasando hoy Una época tibia Una época en donde hermano Pues No hay consagración Escribe al ángel de la iglesia En la odisea He aquí el amén Cristo es el amén De todas sus promesas Y todas sus promesas en él son Sí, amén 2 Corintios 1-20 El testigo fiel y verdadero Jesús bendito Ok, el único El principio de la creación Pero también Increado Dice esto Conozco tus obras Ni eres frío ni caliente Es un mediocre Un tibio Ojalá fueses frío o caliente Ni bueno para el mal Ni bueno para el bien Un malvado mediocre Ser hermano Decídete Porque lo peor es ser un mediocre ¿Ya? Prefiero a un Hitler hermano Me va a vomitar Jesús Por lo menos hermano Si quieres ser malo Sé el más malo O de los más malos Un malo a medias Es aburrido Ok hermano Así es Pero por cuanto eres Tibio y no frío Ni caliente Te vomitaré de mi boca O sea No tendrás mi unción No tendrás mi palabra Porque tú dices Dios es rico Y me he enriquecido ¿Ves la iglesia apóstata? No es rica Nada más la iglesia católica No hermano Los evangélicos son trillonarios Padre de sufrir Ya va a construir una iglesia En Brasil ¿Verdad? Sí Con el arco Vaya un templo Como el de Salomón ¿Ya? Ok hermano ¿Ya echaron el primer cimiento? Ya lo terminaron Ya lo terminaron hermano Ok Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Pero no sabes Que tú eres una desventurada Sin Cristo somos desventurados Miserables Pobres Ciegos Y desnudos Pero todavía En la séptima edad De la iglesia Hay chance Pero ya a nivel individual Porque Cristo No va a reformar La iglesia apóstata ¿Verdad? La va a acabar De destruir Pero antes Va a sacar al último Y a la última De sus escogidos Que estén ahí Y por eso Se da el último llamado En Apocalipsis 18 Salí de ahí Pueblo mío Porque ha venido A ser esto Guarida de ladrones Hermano Buscar a Dios Mientras puedas Claro hermano Ok hermano Por tanto yo te aconsejo Este es el consejo Que de mí compres ¿Ves la ironía? No se compra el oro No se compra Oro refinado en fuego ¿Cuál es ese oro? La palabra hermano Para que seas Verdaderamente rico Y vestiduras blancas Que recibas El Espíritu Santo Pero no como Simón el Mago Quería Comprar hermano Te doy dinero Pedro Dame el Espíritu Santo Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas ¿Cuál es el colirio? Es lo mismo La palabra Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Vamos a cambiar La palabra Yo reprendo Y disciplino A todos los que amo Es lo que quiso Decir Yeshua Si ya llegó A nuestros ojos Aquí la palabra Castigo Eso no fue Lo que quiso Decir Yeshua Porque si Dios Es un Dios castigador Entonces también Es un Dios lleno de ira Vengativo Matón y asesino Y si eso es Dios Toma la Biblia Y nos vamos hermano No quiero nada Con un Dios Que está lleno de ira Hermano Vengativo No hermano Es un Dios justo Que da a cada uno Según sus obras Así es Y hermano Yo reprendo Yo disciplino A todos los que amo Sé pues celoso O sea que Celoso divino ¿Verdad hermano? No de que Tenga celos De los demás Y arrepiéntete Aquí yo estoy A la puerta De tu alma Llamo Y estoy llamando Si alguno me escucha Y me abre la puerta Yo haré morada en él Será mi tabernáculo Será un templo Para mí Y cenaré con él Y desayunaré con él Y con ella Y él conmigo O sea cenar Comer Es sinónimo De tener comunión Unidad con él Pero también Al que venciere ¿A quién? Al pecado Al hombre viejo El que vence Al hombre viejo Está venciendo A Satanás Elías 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 no sirve Yeshua Le daré que se siente Conmigo en mi trono Bueno hermano Un día Ha prometido Que reinaremos Con él ¿Verdad? No solamente A las doce tribus De Israel Hermano Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Pero él y el padre Es el mismo Y el trono del padre Es el trono del hijo El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a las iglesias Es todo hermano Vamos a dar gracias Para que Eduardo Fontanel Ah ya le diste un cigarrito Que bueno hermano Que clase de iglesia es esta Le dan cigarrito Si No somos religiosos Coca y papa Todo Claro que si Vamos a orar La lista Pedrito no Hermano En la iglesia apóstata No fuman No toman Pero si dicen mentiras Si dicen groserías También se masturban Se creen mejores Que los demás Entonces Juzgan a los hermanos Juzgan a los hermanos Hermano Bueno Padre aquí estamos Yeshua Y dándote las gracias Por tu divina misericordia Señor Porque tú eres vida eterna Señor Y eres vida nueva Para Señor Aquellos y aquellas Que están cansados Señor De ser esclavos De ser Señor Pues Señor De vivir como malvados Porque verdaderamente Sin ti lo somos Señor Es imposible Es imposible negarlo Señor Es verdaderamente Un grande mal Negar Señor Lo que somos Señor Pero también es cierto Que nadie sabe Lo que es O quien es Si no nos lo dices Tú Señor Porque también nosotros Nos creíamos En otro tiempo Buenas personas Justas Pues Señor Pensábamos Que éramos buenos Y malos Pensábamos Señor Que podíamos Con las cosas Nosotros Pero pues no es cierto Señor No podemos No podemos Sin ti Somos verdaderamente Inútiles Y malvados Gracias por tu sacrificio En la cruz Señor Y gracias Porque ahora Ya está el camino Abierto Señor Tú eres el camino Abierto Señor Y pues pedimos En tu nombre Yeshua Que pues bendiga Señor A los hermanos Y hermanas Señor No solamente A Eduardo Fontanel A Lalo Pedimos Señor Que ilumine su alma Señor Perdón Señor Para que salga De ese estado En el que se encuentra Señor Pero no solamente Lalo Señor Hay muchos y muchas Señor Pues que verdaderamente Están peor que Lalo Señor Porque ni siquiera Vienen a la congregación Señor Por eso también te pido Por mi hermana Jackie Señor Que pues ha dejado De valorar Señor A tu congregación Y que no valora Tu congregación No te valora a ti Señor Porque tú Señor Eres un cuerpo Señor Y tú has dicho Señor Que no dejemos De congregarnos Que valoremos Porque aquí aprendemos A amarnos Aquí aprendemos A estar en unidad Aquí aprendemos Señor A adorarte Señor Gracias a ti Yeshua Y pues gracias Por convocarnos Este jueves Señor Un día pues Señor Más puro que Los domingos Porque no hay Ofrenda económica La prueba es que hoy Hay mucha menos gente De la que vienen los domingos Pero gracias por los que vinieron Por los que hicieron un esfuerzo Por tu gracia Que gastaron en el boleto Del metro Señor Y que aún esos cinco pesos Señor Son muy valiosos Son muy valiosos y para muchos Señor Que no tienen Pero pedimos antes que tú Señor Des pues Señor Todo pues el asunto material Que tú des provisión espiritual Señor Porque nada De nada sirve tener comida De nada sirve tener techo De nada sirve tener bienes De este mundo Si el alma nuestra Está perdida Y esclava Como de hecho lo es O está Sin ti Yeshua Hoy gracias también Que nos permites pedir Por estos hermanos Y hermanas Pedimos en tu nombre Señor Sabiendo que tú sabes Lo que cada alma necesita Sergio Ríos Fierros Bismarck de León Hernández Y José Jiménez Cadena Jorge Cordero Murillo También Otro caso de una persona Que no valora la congregación Pues pedimos por George Y también por Germán Que está aquí Por Pedro Villegas Caballero Pedimos Y por Raúl Lugal de Álvarez Que no sabemos Si siga en este mundo Pero pedimos Por este hombre conversión Por Damaris Hernández Gracias por traerla Por Seralfín Márquez Castillo También perdido Pedimos por él Por Socorro Hernández Por Marcela Cano También otra persona Que no valora la congregación Señor Porque viene menos Pues muy poco Señor Pedimos por Marcela Cano Pedimos también Por esta persona Raimundo Cerda Mena Que un tiempo vino Señor Después ya no vino Pues quien quiera que sea Bendícelo Señor Por Pancho también Pedimos que ya no viene Por Juan Castro Sánchez Que lo has traído Síguelo bendiciendo Pedimos sanidad Para Daniel Pérez Uribe Que está pues muy enfermo Por Alejandra Rivero Gracias por traerla Por Luciano Conde Y su hija Sandra Pedimos por ellos Que están realmente perdidos También por Oscar Conde Pedimos que está también perdido Por Agustín Munibe Por Silvia Inés Mendoza Pedimos conversión y arrepentimiento Gracias por Miguel Salinas Pedimos todas sus bendiciones Por Trinidad Salinas Pedimos Señor También pedimos por Marcela González Cami También perdida esta mujercita Pedimos por ella en tu nombre Por Rodolfo Lecona También otra persona Que dejó de venir Señor Pedimos por él Gracias por Tera Constantino Pedimos por él Por Chucho García Miranda Pedimos por toda su casa Por José Caso de Nuevo Laredo Por Juan González Sousa Pedimos Señor Todas tus bendiciones Para John Señor Por Felipe Gutiérrez Pedimos por Manuel Fernández También pedimos Por Luis Alberto Luna Mora Por Alejandro Chavana Por Rafa Márquez Por Rochelle Por Cristian Arell López García También pedimos por este hombre Que está bastante mal Gracias por Moroni Hernández Pedimos por él Por José Gutiérrez Mazariegos Por Santos Francisco Gracias por traerlos Por Alejandro Rodríguez Por Edwin Cruz Sonofre También pedimos Por Magali Monzón Por Dante Segre También pedimos más conversión Para Delfino Figueroa Pedimos tus bendiciones Para Lindoro Aragón Que no ha venido Por Guillermo Bonilla Gracias por Pati Pedimos bendiciones Para ella y toda su casa Por Sergio Vargas También pedimos Por Vladimir Reyes También seguramente perdido Pedimos por él Por Ángel Fabiani Gracias por ese testimonio Tan grande Señor Que Ángel ha dado Señor Por Rodrigo Rancés También pedimos Más conversión Más doctrina Por Fidel Salazar Tus bendiciones Por José Luis Guerrero Ponce Otro caso de persona Que no valora tu congregación Y que cree que puede solo Pedimos por él También por David Santana Plaza Señor Que dejó de venir Pedimos por él Por Daniel Mora Cuellar También pedimos por él Señor Todas estas personas Que dan muy mal testimonio Pedimos por ellos Por Ricardo Por Jovita Palma Gracias Por Banfilo Trejo Rocha Por Jorge Torres También pedimos conversión Por Eduardo Fontanel Pedimos conversión Por Jorge Méndez Colín También Por Luis Sánchez Gutiérrez Por Samuel de la Cruz Por Lalo Pavón Gracias Por Reina Cristina Pedimos Por Pati Su hija Señor Gracias por traerle este día Por Antonio Martínez Camargo Pedimos también Por Jorge Sazueta Señor También necesita conversión Este hombre Por García Osorio También pedimos en tu nombre Por Ángel Méndez Y Diana Lezama Ambos necesitan también conversión Rodolfo Martínez También está aquí Y también necesita conversión Dale esto Señor Lo pedimos en tu nombre Por Sandra Elizalde Pues también Grandemente Necesita conversión Esta mujer Y también los hijos de Alan Señor Te pedimos por ellos Por Ajadasa Por mi papá y mi mamá También dos super monstruos Te pedimos conversión En tu nombre Yeshua Por Elisa Puga Por Rolando Medina También Ayúdanos a Amar a este hombre Que se fue mal De esta congregación Dando un pésimo testimonio Pedimos por él Y por Rubén Ijar También Y por todos los hermanos Y hermanas Muchas gracias En tu nombre Yeshua Por el Espíritu Santo Amén 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 Amén